4, 5 Muy buenas gente, ¿cómo están hoy? Sean bienvenidos hoy a la parte número 8 de mi serie de Hex's Force Levan's Path En la parte anterior terminamos el capítulo 2 del juego Y empezamos la exploración del gran templo de Paufina Obviamente igual que pasó en el primer capítulo de la ruta de Cecilia Consiguiendo tantos ítems que hubiera ahí Y al mismo tiempo desbloqueando algunas de las saikos que había ahí Pero hicimos el objetivo principal que fuimos a hablar con la líder de las clérigas, Elda Que nos informó que lo que estábamos buscando que era un libro sobre la información sobre el fragmento Stilgar Podría estar en la librería sellada Así que fuimos hacia allá, donde en esta parte de hoy exploraremos esa librería Sin más que decir, vamos a empezar No ha habido, como se dice, espera un momento Tengo que reajustar esto porque tuve que reajustar un poco el volumen Porque así no se escuche tan fuerte Ahí está Ahora sí, mucho mejor Y hoy en la parte de hoy vamos a hacer la librería sellada Una antigua librería con invaluables tomos, ahora es un hogar de monstruos peligrosos Así que entramos acá Con Levan hacemos la librería más temprano Y en la otra no O sea, y en Cecilia demoramos creo que hasta el capítulo 4 o 5 para ir acá a la librería Elda encontró un libro que podría ayudar a Levan Pero estaba escrito en un antiguo lenguaje que era usado para almacenarlo en la librería sellada Tú debes ir ahora a la librería sellada y descubrir qué secretos los tomos prohibidos pueden tener Así que ahora hay que tener cuidado acá Porque acá hay enemigos, a tener cuidadito Pero a la vez hay drops que hay que conseguir Muchos drops Así que vamos Como del Soloma que estaba acá antes Que para conseguir el drop del Soloma hay que eliminarlo con cualquier ataque que no sea tierra En este caso puede eliminarlo con viento, con trueno Pero no tienen que usar tierra en él Así que veamos Soloma no es débil a nada así que hay que eliminarlo con cualquier ataque fuerte En este caso hay que usar el God's Wind Que para conseguir Mantis Clothes tengo que conseguir al menos dos para después Porque esto sirve para craftear los Zapatos Tormenta Que son estos de acá Que requiero al menos conseguir cuatro Majin Clothes Y dos Winlapis Y estos son equipamientos que cualquiera se lo puede equipar Acá está Y... Acá había algo, veamos No, creo que acá no había nada No, no había nada Los ítems están del otro lado Así vamos para acá Y otro de estos demonios Siempre tengo que encontrar a estos Porque estos son los que casi siempre tienen a los Solomas TSMей Y de ese Irenes Pira por... Si no creo No tengo mucha magia Manteniendo Y adiós ¿Eso es todo? ¡Excellent! ¡Level Up para Kruik! ¡Level 20! ¡Y bien! ¡Majin Clothes! ¡Mas Majin Clothes! Esas siempre vienen bien Y de esta planta salen las plantas Y es la razón por la que traje Hace la vuelta, hombre ¿Qué es un método para esto? Me olvido que tengo la... La YouTube Club Y me regreso a la... ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Great Mettys! ¡Suscríbete, chaval! ¡Suscríbete! 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 Bebi en el nivel 19 Y...no, no gracias Lo que trato de conseguir de esta... ...giant Mantis Esa Mantis Wing Esa la vuelta a Ife...no... Cómo que le pelean, entonces... Vamos a terminar rápido. Y así le miramos a los otros, que son Wicked to Light. Cortaditas. ¡Aww! Eso duele. Eso duele. Y le va hasta a punto de subir. Perfect. Y... bien. Madfucking Globes. Sí, algunos relevant Willys. Con esto ahora ya puedo craftear... Los... Sponchus. A ver si ya puedo craftearlos acá. Veamos. Sí, 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 sí. Las puedo craftear, sigamos a craftearlos. Ahí está. Y se los damos a Irenes. Así tengo el reemplazo de las Wind Boots. Ahí está. 37, 56. Perfecto. Ahora con esto Irenes es más rápida que Rick y Lepanto. Y ahora lo que me faltará craftear son las Battle Boots. Las Battle Boots. Que no las puedo craftear, ya que no tengo... Eh... Mantis Wings. Ok. Vamos a pasar esta área de enemigos antes de avanzar. Las Antonietas. ¡Aww! Algo maligno. ¡Aww! 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 Pobre Irenes, y ella no les hizo nada, malditas muñecas. Acá se ve algo. Agarramos y tiene a Proconycle. Ok, hay dos ítems más acá. Hay uno ahí arriba. Y el tercero está para el final. Ok, vamos para arriba, ya planteamos esta área de enemigos. Vamos a este ítem, que tiene tres Glow and Liquids. Lo vamos a guardar para después. Y ahora para acá abajo. Sé que hay algo. Y está abajo. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está, dos Cursed Browns. Perfecto. Podemos ir ahora sí a la siguiente área. Y acá, al igual que Cecilia es el que es la ruta de Cecilia, habrá muchos drops a conseguir. Drops raros. De los libros. De los libros. Tiene otro demonio. Y ese Forza hay que purificarlo. Pero primero vamos a enseñar al demonio este, así que no lo jode. De los libros. De los libros. Y logró. Y muere Level Up Level 21 para Levantum Muy bien, dos de cada cosa Vamos a guardar a una porque ahora se viene pelita Y hay que purificar este Forsyth Esperá Esperá uno Vamos a restarecer HP antes Perfecto, ahora si, a poner Forsyth Let's go Against Zephyr Te entiendo Brick Ay no, maldición Dammit A ver aquí Si podemos sacar Bien El objetivo es el Zephyr, que hay que eliminar Primero primero vamos a eliminar al Femmulo Ya que El solo es una molestia Perfecto Y con Brick Vamos a usar... Cominemos con Southern Cross, ya que es Weed to Light A ver si tenemos suerte y conseguimos el Drop a la primera Que es un Drop raro que hay que conseguir Y... No, no conseguimos el Drop que queríamos Primer Fail Ya empezamos con los Fails Toma dos Vamos Aquí vamos El Cheap Bracelet, pero debería poner el mejor en vez El Medical Red Ahora si evito la Curse del... Zephyr No... Lo intentaré tres veces y si no consigo a la tercera Lo intentaré 3 veces y si no consigo a la tercera Seguiré preparando fuera de camisa hasta con si el Drop Darn Ignosphere Uy, eso, that hurt That really hurt Y ahí está el drop que quería The Demon Wick, a la segunda Muy importante para craftear Las botas fast-y A estar lo pulido, lo conseguimos a Energy Man Perfecto A ver si sale acá en fusión En botas, no, aún sale los fast-y Bien, purificamos esto Pero hay que guardarlo porque hay un Un Harp Un punto de recolección acá Que tiene también otro objeto que quiero conseguir Que está acá Pero antes, tenemos esto Un sello Hay un pedazo de papel en el piso ¿Qué es esto? Parece como que algo fue removido de un libro de fuerza Eh... 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 ¿Qué son esos pdm? Crick, ¿tú puedes leerlo? Shhh... Estoy tratando de descubrirlo Ok, lo entiendo ahora Escuchen, escuchen Dice Smith Un caballero verde tieso Oh, algo viene Oh no Tenemos peleita Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que hay algo que hay que sacar No Pero ahora que hay un granfón Vamos a por ello Vamos a abusar Sight Smash Hay dos que voy Hay dos que voy Y Ghost Truss Y Truss Adiós You die Pobre pájaro Y unos cuantos dropecitos Agarrotados Eso fue terrible, es como si hubiera algún tipo de pesadilla Te acuerdo, que es lo que caza el bull Las palabras que le escribieron deben haber tenido algún tipo de significado oculto No sé lo que esa trampa fuera, pero tú tendrías que hacer lo mejor que eso si tú buscas matarme De una nota de atrás, yo pienso que yo, aunque su lenguaje es estúpido, pero estoy creciendo menos unión de este antiguo lenguaje también De estas formas, ¿por qué debería leer el herrero? Cállate Wow, yo probablemente no le hubiera dicho eso tan fuerte, tan ruidoso otra vez La primera de Ulu No digas eso otra vez ¿Tú buscas que esas cosas aparezcan de nuevo? Eh, si lo haces, yo solo las atras estaré de nuevo Eh, el grip Aún no puedo creer que alguien puede amar el combate tanto, él está dando dolor de cabeza Hay un rastro de algún tipo de página, debe ser parte de un libro de fuerza Así que lo ya busco nosotros Investiguemos algo más Ok, y acá había un... Acá Ay, no, pero me tengo que comer esto de nuevo No, 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 no voy a comer esto de nuevo Para nada Ahí está Ah, pero aún no voy a hacer esto, o sea, mirar el bookshelf que está arriba Pero al menos ya limpie esa área de enemigos Vamos para acá Y hay que examinar esa puerta de allá porque de allá no se puede accesar A ver Tiro ahí No, dejarlo, aún no Vamos a abrir una puerta Yo no puedo hacer nada en la puerta Veamos si voy para arriba antes de examinar el libro Ahí está Hay que ir para arriba Me acordé que tenía que ir para arriba primero antes de ir para acá Tengo que ir para acá A ver A ver A ver si hay algún enloque que ha cambiado No Ok, entonces habrá que examinar puertas De acuerdo Ok, lo mismo que hicimos en la ruta de Cecilia Los Algunos libros que se encuentran acá hay que enfrentarlos porque están, como se dice, poseídos por los monstruos Y cada vez que los destruyamos Se abrigan un sello Hay tres libros Y estos enemigos dan buenos drops Y ese es el primero Ahí está Aquí vamos Zapper Por segunda vez Para conseguir Rao A ver Veamos Veamos Donde está este Y lo mismo que he conseguido de este a Timmons Vuelve Así que activamos Vamos a usar en este caso Agile Pool En este caso Vayamos Demet Vamos a usar Salsa Ya que es el Timmons Vuelve A ver No conseguimos nada Demet Toma 2 Uff Esta área va a hacer muchos reinicios Porque habrá muchos drops a conseguir Especialmente los drops raros Después de que esta área la voy a llamar el área de los reinicios Toma 2 Y Tú eres fuerte ¿Qué? No Salsa ¡Vuelve! 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 Y bien, no se va a ayudar No se va a ayudar No se va a ayudar ¡Vuelve! 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 Y acá aún no tenemos Los loquilenses En este punto Con Levan no conseguimos Los loquilenses Posiblemente hasta el capítulo 4 Tres o cuatro Tres o cuatro Ya que aviso Para conseguir los loquilenses Tienen que haber hecho el Logro de abrir Cien cofres de tesoros Con eso consiguen los loquilenses De lo contrario Habrá que esperar bastante Toma tres Si no consigo ver esta toma Seguiré intentando fuera de cámaras Está conseguido Paro y yo ¡Dame it! El Separe este ahora se está poniendo arrecho y no me quiere dar el drop. Ok, voy a hacerlo una cuarta vez. Y esta vez ahora si no sale voy a seguir intentando fuera de cámara hasta que lo consiga. Y me puse encima del estado. ¡Au! Y me puse encima del estado. El estado Parálisis. Que se lo voy a hacer. ¡Oh, ok! Me cago en todo, ok, voy a regresar al punto de guardado, y ahora voy a seguir intentando hasta que el Zephyr me dé el drop, así que nos vemos al momento y les avisaré cuando lo consigo. Ay madre mía, finalmente la conseguimos, la Demon Wind, uff, me tomo unos dos intentos para tratar de conseguir este drop, y no lo quería dar, y al final la conseguimos, excellent, ahí está, listo, otra Demon Wind necesaria para craftear más adelante un cierto par de botas que no tenemos, por alguna. Pero bueno, ahora viene otro reinicio más que se va a venir, y esto esta vez no es con un reinicio, sino con un punto de recolección. Así que, nos curamos y guardamos, porque después de lo que viví, prefiero no repetirlo de nuevo. Y el lugar es este punto de recolección acá, que tengo que conseguir de este fastiles. En este caso no conseguimos lo que quería, tengo que conseguir de ese punto de recolección fastiles. Aquí vamos de nuevo, pero al menos ya me saqué el drop más difícil de acá de la biblioteca. El drop más difícil de la biblioteca era esa Demon Wind, que estaba allá. En cambio los otros dos drops a conseguir son drops más sencillos. Bueno, y me falta la Mantis Wing, también, de la Mantis. Pero ya se puede conseguir la App Scream. El problema de conseguir el fastile acá va a ser jodido. Y yo consigo al menos un fastile. Porque el drop más común ahí son los Loan Liquids. Y entonces si no puedo conseguir esto de acá, al ser un punto de recolección, se puede conseguir después de 5, se reinicia después de 5 combates. Ojo, hablando ahora, lo conseguimos ahora. Aquí lo intento. Nice. Los fastiles. Estas sirven para crear los fastiles. The fastile boots. Pero necesito dos Mantis Wings. Tengo la Demon Wind, tengo los dos fastiles, pero me faltan las Mantis Wings. Ok, vamos a guardar. Pero te agarramos el cofre que está acá. Que tiene a Auron on Doll. Ahí está. Ahí está mi 11. Mira, es por acá. Era estos libros. Pero es que quiero evitar a este. No, no eran estos libros. Sé que había un libro que tenía que salir acá. Era este. A ver si era este. No sé que acá había un libro. Otra vez el libro que tuve que examinar es el de donde está la planta. Así tengo que evitar a la planta. Ahí está. Este parece ser como que está en todos los libros antiguos adelante. Investiguémosla. Veamos. El posicionamiento es el oposito de uno en un templo. No puedo ni siquiera leer el título. ¿Estás comenzando a entender cómo me siento? Bueno, cuento contigo, Crick. Tú eres el único que tiene un disparo en leer lo que sea que está aquí. Ah, déjamelo a mí. ¿Y qué descubriste, señor Crick? En serio, somos inútiles aquí. Yo desearía que pudieran leer el lenguaje Liger. ¿Era de ser inesperado? Aprender los lenguajes de los Harps. Lo siento, digo, de los lenguajes no humanos está prohibido en el Imperio. ¿O es el tema de la Dennel Haibo, se está sonando? Muy poca gente Rosenbaum puede entender el lenguaje de otras razas. Honestamente, no son solo palabras tampoco. Ni siquiera sé nada sobre ellos. Ni siquiera sé por qué los odiamos, comemos, nada. ¿Lo que estás tratando de decir? ¿Entiendes lo que estás tratando de decir, León? Cuando tú piensas sobre eso, sí, no importa. Oigan ustedes chicos, ¿qué pasa, Crick? Denme el papel de antes. A ver, ¿se lo damos? ¿Dónde? Mmm, sí, es justo como pensaba. Ah, absolutamente, yo absolutamente no lo entiendo. ¿Otra vez? ¿Es en serio? Déjame terminar. Está escrito con letras que puedo leer. Lamentablemente, incluso aunque yo leí esas letras, no siquiera podría entender su significado. Así que yo puedo leer las letras, pero no tengo idea de las palabras de este hechizo de carta que estás diciendo. Justo como ese papel. Pero... ¿Pero qué? ¿Mamá? Es definitivamente, dice Stilgard. ¿En serio? Por alguna razón, estoy teniendo problemas creyéndote. No sé, no se están preocupadas. Yo lo estoy mintiendo y no es una... Yo he leído ese papel antes. Nadie puede olvidar de eso. Además, tú le dices ese padre del crédito que nos causaste grandes problemas. Así que es lo que piensas. No es solo un tipo... Un simple jubilar de combate único, ¿cierto? Yo tengo que darte crédito. Tú eres más de lo que el ojo ve, Greg. Además, yo aún tengo que discúlparme por lo que te dije a ti cuando estábamos en la librería de regreso del templo. Oh, no te preocupes por eso. Estoy feliz que puedas proteger nuestra espalda detrás de nosotros. Bueno, te hemos terminado aquí. Regresemos con Lady Elda. Espera, León. ¿Y Greg? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te miras tan deprimido? ¿Pero de qué demonios le va pensando? Él no está actuando como los humanos que yo conozco. ¿Un humano disculpándose conmigo personalmente? Eso es solo imposible. ¿Humanos nunca se disculpan con su gente? Yo sé que eso no importa de cómo actúan ante nosotros en esa superficie. Ellos aún piensan a nosotros como inferiores. Es todo lo que sé. Al menos es lo que pensaba. Todos mis amigos humanos del pasado eran de esta forma. Pero Levant, él es infinitamente diferente. Greg, ¿tú sabes? ¿Tú conoces lo que el trabajo de León era antes en el imperio? Él era un guerrero, ¿cierto? Esa espada, esa vía de la espada que tiene. Tú no desarrollas eso con entrenamiento de mitad. Sí, él era un guerrero. Pero él también era parte de la misión de Axel para hacer paz contigo y las otras razas. Tenemos otro tema nuevo. Tema exclusivo de la ruta de Levant. Así que yo pienso que está tratándote como un igual. Él es lo que actualmente significa. Tú deberías darle una oportunidad, ¿no? ¿Pero está actualmente detrás de ese movimiento? Si eso es verdad, Ulú, tal vez este Levant es un hombre prometido. ¿Tú también, Greg? ¿Sí? Tú también estás ayudando a León y Irene, incluso aunque ellos sean humanos. Algo así. Pero no estoy pensando sobre tan difícil como lo que Levant y ellos son. Es parte de lo que te hace tan gustable, Greg. ¡Gajajaja! Tú sabes, tal vez tú deberías rezarme más, Ulú. Factor, déjame referirme a mí por mi rango. Tú no deberías tratar de tomar cumplidos tan lejos, Capitán. Esta forma será mejor encontrados con ellos o los dejarán atrás. ¡Gajajaja! Ir por ellos, no problema. Las piernas laigas son muy rápidas que las piernas humanas. ¡Agárrate fuerte! Pero no terminamos aún. Vamos ahora a Huertar. Porque hay libro que exterminar. Hay libro que exterminar y drop que conseguir. Así que aquí vamos. Y después me encargaré de la planta. Así que vamos para acá. Ya está. Vamos primero por este. Ah, por él. Libro. Aquí es Anju. Invocar espíritus. Au, que esta hay que eliminarlo. A ver. Este es Anju. A ver. A ver, a ver, a ver. Anju, Anju, Anju. Acá está, Anju. Derrata con todo lo que sea luz o fuego para conseguir el Pelvic Fragment. Ahí está. Tengo que eliminar con ataques que no sean luz o fuego. Así que tendré que usar Ghost Ross. Ghost Ross. Usar Tross. O también usar Zephyr Lens. O también usar Zephyr Lens. El Pelvic Fragment. Así consigo el drop que tiene. Oye, qué buena. Level A para Irene es level 20. Y ahí está, el Pelvic Fragment. Ahí está. Dos drops conseguidos. Queda uno. Y observamos. Esto es que tiene dos Magic Clubs. El Pelvic Fragment es para después. Y acá está. The Vicious. Necesito otro Tiger Skin. Para conseguir eso. Para crear las Vicious. Yo no las puedo craftear por ahora. Y las Meteor Boots. También tengo que crear. Que me pide otro Fragment Opélvico. Dos hierbas de Luz de Luna. Y una Aguilla Maldita. Yo no tengo nada de eso. Ok. Vamos ahora por la Mantis. Que está acá. La Mantis Cabronceta. La Mantis Cabronceta. Destruidos. Y aún no tenemos suerte con la Mantis Wing. Si no me equivoco. Acá había un libro. Que no había examinado. Un Bookshop. Sí, acá. Acá hay un libro. Incluso tengo el Save 3 por las dos. Y me olvido de algún drop. Así que vamos a volver acá. Tengo el Save 3 para. Protegerme en caso de que me olvide de algún drop. Importante. Acá. Vamos por este libro. Atraker. Este hay que dropar con ataques que no sean elementales. O sea, ataques que no sean elementos duros. O sea, atacarlo con sacro. Con fuego. Viento. Trueno. O sea, ataque de esos. Hasta aquí. That's hard. Save. Y este puede dropear. No me dropeó lo que quería. Porque este tiene para dropear una sangre de dragón. Que no me la dropeó. Me dropeó el objeto raro. Pero no me dropeó el objeto común. Este objeto común solo lo dropea si usa un ataque que no sea nulo. Toma dos. Corretazo. Toma dos. ¡Te desesperarás de esto! Muy bien. ¡Vamos! Y... Ahí está. de Dragon Plot. Lo que quería importante para después. Ahí está, todo conseguido. Todo conseguido, así que ahora podemos explorar el otro lado de esa puerta. Ahora que hemos eliminado a los tres sellos. Y ahí había una ave. Uy, tenemos muchos. Nada, esto no vamos a atacar con Irene. Vamos a atacar con Rick. Así vemos que esto es rapidito. Ah, los errores. Ah, ahí está. Excelente. Level 21 para el señor Rick. Y muchos buenos drops. Ahí está. Y acá hay un cofre. Lo agarramos, que tiene Arm Gem. La vamos a guardar para después. Ok. Agarré la Arm Gem que había acá. Vamos a ver dónde está. Cuatro. Pero volví de un lugar más que no exploré. Qué era, ahí arriba. Antes de ir para la puerta está sellada, porque había ítems que no había tenido, o sea, acá. Vamos a subir para arriba, porque no hay nada para acá. Y tampoco examinar la clase para arriba. Ya tengo un cofre para ganar. Aquí tenemos a Fear of Fire World y tenemos que eliminar a la hadita que está acá. Ahí está. Ahí está y Airquake, porque 6-mash no sirve. Así consigo más Elvengrillis. Me van a venir bien a Elvengrillis. Pero tengo que craftear Orbex. No hay nada acá. Es el cofre del Purify Orb. Ok. Ya lo hice, lo hice, lo hice. Ah, ahí está. Y ahí tenemos uno de esos cofres sagrados. Que no tiene nada. Acá había otro cofre. Ah, ahí está, lo vi, lo vi, lo vi. Me olvidé de agarrar el cofre que estaba acá. En las escaleras de aquí. Ya no hay más nada que agarrar. Ya no hay más nada que agarrar. Ahí está. Acá está. Acá está. Cofres sagrados. Mímica. Demir vos time. Y vamos, eliminarlo con ataques elementales. Ah, es casi. Está muerto. Ya no hay más nada que agarrar. Ya no hay más nada que agarrar. Ya no hay nada que agarrar. No hay nada. Ya no hay nada que agarrar. No hay nada que agarrar. todo. Pero ok, nos vamos de acá ahora, y vamos ahora sí a la puerta que estaba sellada. Esto sí, voy a Gialab tras esto. Ahí está, curadito y preparado, pero sí vamos para arriba. Y acá hay un Harvest Point, que tiene muy buenos ítems. Agarramos esto, todos serán dos fios para después. Ok. Veamos acá, tenemos, y tenemos ahí Dispira. En este caso es visible, acá necesitarías tener los Discerning Specs equipados, o sea que no los tengo equipados. Y ahí hay un libro con esencia maligna, pero no podemos hacer nada. Y acá hay un cofre, que lo agarramos, que tiene ATSS Raspberry. Otro recipiente nuevo, o recipiente de cocina para nacer. Otro cofre acá, que tiene a Nido Discer, que voy a guardar para después. Y un cofre con esencia maligna. Que esté humedado en Glower Liquids, si lo enfrento. Si le doy fuerza, o doy 10 Healing Herbs, si peleó con la Minka, le vamos a infundir fuerza. Aunque los Glower Liquids son más importantes, y las Healing Herbs se pueden conseguir muy rápido. Ahí está. Pero eso sí, vamos a eliminar al último enemigo de acá. No consigue la Mantis Wings, pero de igual forma consigue más Mantis Wings. Más fácilmente después. Bueno, cual vez tenga una última oportunidad de ir a seguir. ¡Au! Espada de Arrepentimiento. No es horrible, pero ya está. De mejor forma ya terminamos esta área. Lo agarré el sueño. ¡Ay! Algo suave. Ah, espada del arrepentimiento. Ah, pico. Seguimos muy bien. ¡Auu! ¡Eggris, guillet! Ahora falta que esta Mantis me dé ahora la Mantis Wing, eso sería lo último, eso sería lo último, pero bueno, ya conseguimos todo, conseguí eso, conseguí eso, ok, terminamos nuestro trabajo ahora, ya nos podemos ir de esta área. No conseguí la Mantis Wing, pero no pierdo la esperanza porque tengo más oportunidades de poder conseguir la Mantis Wing para craftear los Bichus, bueno, los Bichus no, los fastiles, pero necesito dos Mantis Wings para eso. Eso sí, tendré que craftearme otro Electric Orb. ¿Lo tengo en uso en el Electric Orb? No, no lo tengo en uso, lo tengo que disparar ahora mismo. Pero eso sí, el Ignor, el Ignor y el Ignor y el Ignor ya la gastar. Ok, terminamos acá, ya nos podemos ir. Si consigo ahora una Mantis Wing, ahora la salida, mejor. Y esta vez, para no hacer el video tan largo como pasó en la parte anterior, voy a dejar la sección de terminación del capítulo para la siguiente parte. Ota la final de la etapa de la lectura. Vale, con estos... No. Un salto. Y Griggs enaga con el Smash No, MANTIS BLADES, pero no MANTIS WINGS Si es su enemigo planta, ahí sí lo enfrento. A ver, ¿el no cambió? Ahí está, ahora sí cambió. Después de una investigación ardua en la librería sellada, el equipo encontró un libro con Stilgar escrito en la antigua escritura. Este tipo le va para rezar al gran templo de Paufila y reportárselo a Elda. Ok. Pero antes de continuar, viene el siguiente factor acá. Para esta parte. El siguiente objetivo. Era uno acá. Ok. Ok, veamos. Ajá, ajá. 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 Y aquí. Ajá. Ok, vamos a subir ahora la resonancia. Al menos hasta 10 en todos los rayos. A ver. esto me dejaría de... no, hay 23.000 de todos, es una buena de resonancia, cada 10 level gano, se reduce el consumo de RP en un punto, ahí está, 10 en todos, horas a horas ya después tendré tiempo para subir la rueda, pero terminamos, regresamos al gran templo de Paufina, para informar de todo a la hermana Elda, y al mismo tiempo aprovecho para conseguir más Holy Wars, ahí está, y vamos a hablar con Elda, de lo que ha pasado. Aquí vamos, y ahora hay misiones secundarias que hay que desbloquear, que esas me encargaré de ellas junto por el final del capítulo 3, en la siguiente parte, así no se alarga tanto el vídeo, y así no dura más de una hora, y ahí está. Oh, estoy feliz que hayas regresado a salvo. ¿Acaso lograste encontrar algo? Encontramos esto. Le entregamos el libro a Elda y le informamos lo que pasó. ¿Un libro de arte de fuerza escrito en un lenguaje que predice la escritura antigua? No puedo pensar mucho, es probablemente mejor de dárselo a Karpner para que tome una mirada de esto, él podría tal vez descifrarlo. ¿Karpner? Sí, él es actualmente el hombre que dejó ese libro conmigo, él estaba investigando los libros de arte de fuerza de la librería sellada antes. Karpner vive en el altar de Nerven, toma en la carretera Mide, que está al sur del templo, él vive junto al camino. Lamentablemente gente ha reportado que hay un muro gigante que está actualmente previniendo el pasaje a lo largo del pasaje de la carretera Mide. Si esto es verdad, tú tendrás que encontrar alguna forma de ir atravesando la casa de Karpner. El altar de Nerven. Yo pienso que recuerdo a Filia decir algo sobre la cámara de la guía. Eso suena suficiente información para poner nosotros la dirección correcta. Gracias por todo, Lady Elda. Oh, ¿podrías por favor esperar un momento? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Podrías entregar esto a Karpner de parte mía? Y a ver, ¿qué es? ¿Qué es? Veamos. Recibimos la carta personal de Enda. Si tú le muestras eso, él cooperará contigo inmediatamente. Así, ¿qué tipo de persona es este Karpner? Él es un hombre ermitaño que mira más como un oso que un escolar de la fuerza. Estoy en deuda, Lady Elda. Yo le pagaré su amabilidad por esto. Que Santa Paufina los proteja a todos. Ahí está. Y desbloqueamos otro lock nuevo. Elda sugiere que el grupo le pregunte a Karpner sobre el libro. Desafortunadamente, el camino se ha ido llevando al templo del lago Soleil, donde Karpner vive. Está bloqueado por un muro gigante. Levan y sus amigos deben ahora encontrar alguna forma de ir al lago Soleil. Ok. O sea que no podemos ir para acá. Pero antes de continuar acá, vamos a desbloquear algunas secundarias que hay acá. Vamos a desbloquear primero la secundaria que está acá. Que es con la bibliotecaria. Pero esta, posiblemente la haga ahora. Así ya me la quito del medio. Acá habrá con la bibliotecaria que es buscar tres libros. Y de igual forma el tercer libro se equipara con otra secundaria. Así que irá a la biblioteca que está por acá. Ahí está la bibliotecaria. Vamos a hablar con ella para activar esta secundaria. Hello. Oh no, esto es malo. Algunos libros se han desaparecido. ¿Cómo puedo permitir que todos hagan esto? No puedo dejar mi puesto para buscar por ellos. De otra forma la librería podría cerrar. ¿Qué puedo hacer? Ofrecer la ayuda. ¿Tú me ayudarás? ¿En serio? Eso está muy amable de ti. Muchas gracias. Hay tres libros desaparecidos. Uno de ellos fue prestado a una clériga masculina. Y no lo ha regresado aún. No sé dónde él olvidó en regresarlo. Realmente perdió el libro. Así que podrías traerlo. A pesar de ello, yo pienso que tú lo encontrarás afuera del templo. Gracias por tu ayuda. Ahí está. Hay que buscar ahora tres libros. Los dos primeros se consiguen rapidito en el templo. El tercero, ese se consigue en la carretera Mide. Así que dijo ahí una clériga masculina que está afuera del templo. Y creo que sé cuál es. Esa clériga estaba en la entrada. Si es una de las clérigas que protege la entrada. O si no es esta de acá. Ah, estoy preocupada. Esta no es. De acuerdo. Ahí está el músico. Y es esta de aquí. La librería me preguntó que hablaras conmigo. Oh, es cierto. Yo tuve prestado ese libro. Yo completamente olvidé por ello. ¿Podrías en tu mente regresar esto por mí? De acuerdo. Conseguimos la aventura de Eswood. Que vamos a ver los objetos claves. O no está. Ahí está. ¿Dónde está ese libro, cabrón? No está. Bueno, tengo que ver que algunos objetos claves nos aparecen en el inventario. Obtenidos. Categoría. Bueno. Volvemos con la bibliotecaria. Para hacer ahora la segunda parte de la... La segunda parte de la PsyQuest. Y la tercera no la podré hacer hasta después. Ah, la secundaria. Olvidé el nombre. Acá está. Overdue. El gran templo... La bibliotecaria es del gran templo. ¿Por qué necesita algo de ayuda en conseguir algunos libros olvidados? El primero estaba dejado por una cría masculina que... Está... Estaba... Ha sido vista fuera del templo. ¿Puede alguien ayudar para regresarlo? Ahí está. Vamos por acá. Y vamos por la información del segundo libro. Así que hablamos con la bibliotecaria. Hello. Bibliotecaria. Bibliotecaria. Ajá. Encontraste las aventuras de Eswood. En serio, vamos a este libro. Estoy feliz que lo hayas regresado. Ahora, por el próximo, estoy avergonzado de decir... Pero actualmente, yo fui la que perdió esta. Estaba transportando muchos libros al vestibulo principal por un club de libros. Y yo pensaba que lo había arrojado por accidente. De eso lo que estaba en algún lugar en el gran templo. Yo no busco que ese libro caiga dentro... Eh... Las manos equivocadas. Si me busco, podría ser encontrado tan rápido y discretamente como es posible. Ok. Dijo en algún lugar del gran templo. Y creo que sé dónde. Ok. Y ahora veamos el segundo libro. El gran templo... Sí. El segundo fue arrojado por aliviar en algún lugar... Por sí misma. Debe estar en algún lugar en el templo. Ahí está. Y justamente... El librito está cerca. El librito está cerca. O sea, justamente acá está. Obtenés los proverbios de transportación de Mullen. Ahí está. Libro conseguido. Qué lástima que no me deja leer los libros. Porque qué raro que los libros no me aparezcan como objeto clave. Porque estos son otros ítems. Pero no entiendo por qué los libros no me salen como objeto clave. Porque deberían salir acá de objeto clave. Ahí está. Ahí está. Y vamos para acá. Un libro que te transporta a tu mente. Sin ni siquiera saberlo. Así que estoy feliz que lo hayas regresado. Sobre el último libro desaparecido. Este es un poco engalloso. Se lo dejé al inspector de San... De la Universidad de San Buu. Pero él fue atacado por monstruos a lo largo de la carretera Bide. Todas sus pertenencias fueron tomadas de él. Incluyendo el libro. Normalmente yo básicamente lo daría por perdido. Pero esta es la única copia del libro en todo Perge. Así que puedes entender por qué esta es la importancia para mí para conseguirlo de regreso. Debido a que es una prisión peligrosa yo no busco... Yo no buscar... Yo no estaría preocupada si tú lo declinas. Pero podrías ir a la carretera Bide por mí. Pero bueno. El último libro. El enloque. El tercero fue tomado por monstruos a lo largo de la carretera Bide. Podría ser difícil de conseguirlo. Pero... Obviamente lo vamos a hacer porque vamos a ir de igual forma a la carretera Bide. Así que... Vamos a... Primero al Forza y para Healab. Y me faltará otra secundaria por desbloquear. Ahí está. Y ahora, antes de ir a la carretera... No. Para terminar esto vamos a desbloquear la otra secundaria. Esta se ubica de regreso en Gorch Fort. Y hay que hablar con el laican silencioso. El que vimos antes donde está cerca... La oficina de Golden. Que había un laican que no hablaba. Y de ese laican se consigue esa secundaria. Así que aquí vamos. Colch Fort. Ahí está. A ver. Ahí está. Acá está. Ahí está. Vamos al Forza y por último. Aprovechamos acá los... Puntos de recolección que hay acá. Para conseguir... Cualquier ítem que tengamos cerca. No. Este no es. Era el otro. Acá. Ahí está. Y vamos a hablar con... el lycan silencioso el lycan silencioso acá está debe ser éste no, éste no es ¿este era el base o no? de Oldford debe estar el cuilletero lycan silencioso a ver no, éste no era el piso, era el otro era el lado izquierdo o sea que vine al equivocado Demet qué buena forma de equivocarme, ¿eh? si parece ser que estoy en modo ryoga de tener un pésimo sentido de la orientación ahí está el tema de las de los títulos por ahora no conseguimos que un título está más adelante éste debe ser, ¿eres tú el lycan silencioso? no ¿tú eres el lygar silencioso? no, éste es el lygar el lygar religioso, estoy buscando al lygar silencioso que debe estar acá entonces elfo, éste debe ser el lygar silencioso, éste es he escuchado algo que vino fuera de granad cuando ese lugar, eh, se cierra cosas extrañas aparecen yo encontré un mosto de hielo y yo corrí podría estar aún ahí ¿tú lo matarás? por supuesto oh, gracias granad es una cueva de hielo misteriosa cosas extrañas vienen de ahí algunas veces ahí está, desbloqueamos la secundaria que viene algo ha parecido las cavernas de hielo de granad el lycan que relató la historia no estaba de todo claro pero podría ser valioso revisar ahí está, desbloqueamos ésto ah, y muy bien que también puedo craftear otra cosa acá que es la betterment, pero necesito a mantis wing para craftearla porque tengo la elegant wing tengo las slash feathers, pero no tengo las mantis wings no puedo craftear la falsi fairy, pero esto es para... para hielo, pero no tengo... puedo craftearla si quisiera en la cabeza tengo el Draconic Turban que necesito otro Dragon Blood, necesito otra Pointing Force y Serpent Skin la Dog Bandana necesito otra Tiger Claw, dos Tiger Skins y tengo lo demás y acá puedo craftear la Yaetae me pide la Yaesangue y eso y la Ashwares pero no me sirve de nada ahí, bien, bien me faltan bastantes crafteos bastantes ítems por conseguir pero ahora voy a regresar al Templo de Paus Vina o mejor dicho guardaré acá en Goldfort porque tengo un Zay por acá cerca así que vamos a hacerlo esta era la parte... ah esta, bien, bien, bien ok, salimos de acá nuestra labor acá en... Goldfort, bueno, ahora ha terminado por ahora, así que estamos curaditos perfecto, vamos a guardar acá y bueno gente, hasta acá llega la parte número 8 de hoy de Hex's Force en la siguiente parte completaremos las secundarias del Capítulo 3 y con eso terminaremos el Capítulo yendo a la siguiente parte de la Torre del Juicio ¿Qué recompensas conseguimos por estas Psychoes? ¿Qué nos depara en la siguiente sección de la Torre del Juicio? ¿Qué tipo de equipamiento podremos desbloquear tras hacer esto? y qué sorpresas nos depara el siguiente capítulo habrá que esperar la siguiente parte para saberlo si les ha gustado la parte de hoy dejar un buen like que ayuda mucho compartir en las redes sociales y si pueden también suscribirse al canal para más desde ya... muchas gracias a todos los que se pasaron por el vídeo además de hacer los anuncios y sobre todo seguirme en las redes sociales en la descripción que dejaré y puedo que decir gente un saludito a todos y nos veremos en la siguiente parte de Hex's Force un saludito y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!